Y eso es como alimentar a un tigre, eso es como dormir al lado de una pitona, ¿no? Una pitona, la serpiente, ¿no? Esa serpiente que son largas, ¿no? Y que poco a poco cuando duermen a tu lado te están midiendo, ¿no? Te están midiendo, te están tomando la medida para saber en qué momento te pueden pegar el bocado y tener la suficiente garantía de que tú quepas dentro de su estómago. Y eso es como echarle una moneda a una maquinita de esta, una slot machine, una máquina traga perra. Le echas la moneda y observas si tiene el resultado deseado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en ese tiempo que tú estás esperando la respuesta, poco a poco te enganchas a esa emoción, a esa necesidad de ver el resultado que estás deseando, ¿no? Y si no funciona la primera, ¿qué vas a hacer? Echas la moneda una segunda vez, ¿eh? Y si no funciona, echas la moneda una tercera vez. Tú, mientras tanto, estarás sin darte cuenta, enganchándote a este mecanismo de dependencia, esperando una y otra vez que lleguen esos resultados deseados de ver que esa persona te estará perdonando, ¿no? Y este mecanismo es el mecanismo que está tratando de utilizar el independentismo con el Estado español. Y es como Pedro Sánchez está alineado con ese independentismo, tratando de generar en la población ese mecanismo a través de la empatía de culpabilidad, a través de un relato con el que pretende que al final sea el Estado español, seamos los españoles los que tengamos que pedirles perdón a los independentistas. ¿Te habrás encontrado alguna vez en una conversación o una discusión donde había posturas diferentes o donde tú reclamabas unas ciertas cosas y que poco a poco, conforme iba desarrollándose esa conversación o discusión, te veías como arrinconado o arrinconada en una esquina porque la otra persona le había dado la vuelta sin tú casi darte cuenta y aquello que tú le reclamabas de repente se había convertido en la razón por la que te acusaban de algo? Es decir, en una conversación en la que de forma retorcida alguien le daba la vuelta a tu argumento ubicándose en la posición de víctima para hacerte sentir culpable a ti y pedirte a ti que cambiaras aquello que en un principio tú habías pedido que cambiara el otro. ¿A que sí, verdad? Bueno, entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy porque otra vez más vamos a utilizar la política para analizar este mecanismo psicológico de manipulación en el que las partes pugnan, es decir, emprenden una batalla para asumir el rol de víctima con el fin de obtener aquello que se proponen. Y utilizaremos para este ejemplo una parte de una entrevista que dio Pedro Sánchez recientemente en la que de manera paradójica llega a darle la vuelta a todo lo que es el fenómeno del independentismo haciendo pasar a los culpables de víctimas y cambiando finalmente el rol del Estado desde una posición de garante del derecho a una posición de necesidad de disculparse ante aquellas personas que ahora se consideran víctimas. Y es más, en esta forma retorcida de manipulación verás cómo utiliza un mecanismo de proyección a través del cual todo lo que podría considerarse corrupción, engaño, mentira, violencia, acaba endosándoselo a la parte opuesta. Algo increíble, una forma realmente manipuladora pero muy eficaz de darle la vuelta a todos los argumentos. Y completaré este vídeo con las declaraciones en el Parlamento Europeo de Jordi Cañas, un eurodiputado del Partido de Ciudadanos que precisamente nos va a ayudar a entender cómo funciona ese mecanismo ofreciendo una serie de argumentos que nos permitirán volver a poner las cosas en su sitio. ¿Qué te parece el trato para el vídeo? Interesante, ¿verdad? Venga, entonces espérate hasta el final porque tendrás también mis conclusiones. Ah, ¿y si te dijera que este mecanismo de darle la vuelta y asumir la posición del victimismo lo utilizan el independentismo, el terrorismo, el feminismo, los colectivos LGTBIQI, los movimientos identitarios raciales y también los promotores de la agenda verde, la agenda ecológica que quiere descarbonizar el mundo? Ese mismo mecanismo está utilizado, está siendo utilizado por todos estos colectivos de la misma manera con el fin de manipularte y conseguir ellos aquello que se proponen. Así que quédate conmigo porque de verdad hoy este vídeo te puede interesar para dejar de una vez de ser víctima de todo este tipo de manipulaciones. Venga, vamos allá. Sí, así es. Ser víctima a día de hoy en el mundo actual está de moda. Hay como una pugna en todos los sectores de la sociedad para asumir el rol de víctima. En las relaciones de pareja, en las relaciones de hijos y padres, en la política, en las relaciones profesionales y laborales. Siempre y cuando una persona consigue llegar primero a ocupar la plaza del rol de víctima, a día de hoy parece ser que se sale con la suya y sale ganando en todo tipo de debate, discusión o negociación donde cada parte trata de obtener lo que considera legítimo para sí. Pero parece ser que aquellas personas que logran primero ocupar el rol de la víctima, a día de hoy son aquellas que se hacen con más facilidad, con los favores, la simpatía y la empatía de los demás, y entonces logran, así a fin de cuentas, lo que están buscando, conseguir sus intereses. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente el cerebro humano entiende que las personas víctimas, o que se consideran víctimas, son personas más débiles por ocupar ese rol de víctima. Y al ser débiles, de cara a ese principio cristiano, católico, pero que tienen muchísimas religiones, de querer ayudar al prójimo, querer ayudar a la persona necesitada, al final reciben mayores atenciones, pero esas mayores atenciones se convierten también en más simpatía, y si le añadimos otro mecanismo psicológico, se convierten también en más beneficios. ¿Por qué? Porque normalmente una persona víctima, como la vemos débil, la vemos como una persona inocua, y si la vemos como una persona inocua, consideramos que no nos va a hacer daño, y si no nos va a hacer daño, se convierte en más digna de nuestra confianza. Por tanto, humanamente, estamos más predispuestos a establecer relaciones de confianza con personas que vemos como menos peligrosas, ¿no? Y una persona víctima normalmente es, dentro de un gran abanico de tipologías de personas, son quizás aquellas personas con las que nos inspiran más confianzas, porque la vemos como con menos posibilidades de hacernos daño, ¿no? Y por tanto nos acercamos más a ellas. Pero claro, este rol, como se ha observado que funciona, está siendo cada vez más perseguido, como si fuera un atuendo con el que disfrazarnos por aquellas personas que realmente quieren utilizar a los demás para obtener sus fines. Entonces han descubierto que, ocupando el rol de víctima, lo consiguen con mucha más facilidad y muchas veces con más impunidad. Y es así como funciona, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Como se ha conseguido a través de ubicar a la mujer en el rol de víctima, recordarás un vídeo reciente que he preparado sobre lo que Irene Montero entiende como mujer, ¿no? Una persona que definitivamente es víctima de la sociedad. Bueno, todo esto hace que, gracias a ello, las mujeres puedan reclamar, entre comillas, más derechos a través de colectivos, que lo que pretenden es, precisamente, eso, fabricar víctimas, fabricar personas que tengan ese relato de víctimas con el fin de, al final, hacer palanca, ¿no? En las emociones de los demás y conseguir mayores prebendas, mayores derechos, mayores privilegios, más bien, más que derechos, etcétera, etcétera. Lo mismo ha sucedido en pasado con el tema de la lucha obrera, ¿no? De la que se apropió el socialismo y se apropiaron el socialismo y comunismo. Es decir, como los obreros son clases explotadas por los capitalistas, ¿no? Por los patrones de empresas, ¿no? Entonces, bueno, hay que aliarse con ellos, hay que apoyarles, hay que ayudarles, ¿no? Para que puedan luchar de tú a tú contra los explotadores, ¿no? Entonces, claro, bueno, ese es otro mecanismo. Pero esto sucede también y ha sucedido con el terrorismo. Has visto en mi canal un análisis psicológico de la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera, ¿no? Terrorista de ETA, y veías cómo, yo te señalaba, el discurso de Josu Ternera estaba tan arraigado, ¿no? En esa forma de manipular a través del victimismo, ¿no? Que ETA, básicamente, tenía razón de ser porque había un estado opresor que les oprimía y les llevaba a tener que reaccionar con las fuerzas, con las armas, aunque fuera de una manera, digamos, ilegítima. Pero era la única manera casi que tenían para hacer valer sus derechos en el país vasco, ¿no? Esto referido al estado totalitario de Franco, ¿no? Pero luego ETA siguió, ¿verdad? Que siguió matando personas y matando inocentes, incluso en la democracia, ¿no? Cosa que, por tanto, no se sustenta ese rol de víctima. Pero aún así, ese mecanismo, ¿no? Está tan arraigado en el discurso, en la dialética, ¿no? En los relatos también de Josu Ternera y de todos los terroristas, de todas las personas que apoyan y apoyaron el terrorismo en su momento, que hace que prácticamente ubiquen a los terroristas en víctimas, víctimas de un estado opresor y, por tanto, legitimadas en hacer lo que estaban haciendo y, por tanto, incluso legitimadas en reclamar al estado español, incluso que se disculpe con ellos por haber sido tan opresor. Fíjate cómo es un darle la vuelta a algo que, sin embargo, nace de una decisión de querer matar a personas, a bojajarro, a las espaldas, en la nuca, personas, por supuesto, inocentes que no habían hecho daño a ninguna de esas personas, ¿no? Pero a través de ese relato, el terrorista es como se justifica y, al final, hace pasar al otro como culpable y se ubica él en la necesidad de reclamar o en el derecho de reclamar las disculpas por parte de sus propias víctimas, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Y esto también está haciendo el independentismo catalán. El independentismo catalán funciona de la misma manera. Está haciendo considerar al estado español como un opresor que está limitando las libertades en Cataluña, que utiliza el poder judicial para perseguir a determinadas personas, personas que intentaron un golpe de estado, pero todo lo que hicieron los CDR, todo lo que hicieron los políticos en Cataluña para proclamar la independencia, pasa en segundo plano, enmascarado por ese falso victimismo que le lleva a reclamar al estado español, a acusar al estado español de lawfare, es decir, de uso instrumental de la justicia para perseguir a sus propios políticos y del uso de la fuerza para frenar el intento de golpe de estado de 2017 con la proclamación de la independencia de Cataluña. Lo curioso es que, con todo este mecanismo, los criminales que generaron una serie de víctimas, al final, se convierten en las víctimas que se arrogan incluso la potestad de, si nos portamos bien con ellos, de perdonarnos por aquello que hemos hecho. Y esto sucede también en las relaciones interpersonales. Te habrás encontrado en algún momento hablando o dialogando con una persona, reclamándole algo que había hecho y que consideraba que no era justo, y como la otra persona poco a poco le iba dando la vuelta, obligándote, casi a ti, a disculparte por haber dicho aquello que habías dicho. Y al final, posicionándose como ellos, las verdaderas víctimas, que, venga, nos van a perdonar por aquello que hemos dicho o hecho que estaba fuera de lugar, ¿no? No deja de ser una manipulación muy frecuente que utilizan mucho los narcisistas y los manipuladores en general en las relaciones interpersonales con el que tratan de hacer palanca en el botón de la empatía. Es decir, que si en el fondo tú eres una persona más empática, al final eres aquella persona que ellos pueden manipular posicionándose como víctima gracias a tu empatía tú comprenderás más su posición en lugar de ellos comprender la tuya y al final serás tú quien, paradójicamente, te vas a tener que disculpar con ellos. Y así ellos obtendrán sus concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? Bueno, la que, por ejemplo, obtiene el independentismo catalán. Por ejemplo, unos indultos, una amnistía, etcétera. Vamos a ver ahora el vídeo de Pedro Sánchez que te iba comentando y vamos a entender claramente de qué estamos hablando. Fíjate. Pero sí he de reconocer, antes de los indultos, que sí tenía dudas sobre las decisiones que he ido tomando porque no tenía certezas. No sabía exactamente cuáles iban a ser los efectos o no de decisiones tan comprometidas como esa. Y evidentemente, el independentismo, además con sus declaraciones, no contribuía a calmar esas dudas. Aquí estamos hablando de... Pedro Sánchez está hablando de cuando concedió los indultos. Los indultos consistieron en eliminar prácticamente las condenas, mientras que la amnistía es diferente del indulto. La amnistía consiste en eliminar el delito. El indulto elimina la condena, la amnistía elimina el delito. Claro, aquí lo que está diciendo es que indultó a unas personas que no se habían arrepentido realmente. Con sus declaraciones, decía el independentismo, no ayudaba. Por tanto, está admitiendo que no estaban las condiciones para poder otorgar el indulto, porque el indulto se puede dar cuando la persona realmente muestra un arrepentimiento. Pero seguimos. Pero el efecto de los indultos creo que ha sido benéfico para la sociedad catalana. También lo fue y lo va a ser a mi juicio la ley de amnistía. Y evidentemente he ido cambiando y modulando mi posición, pero porque las circunstancias han cambiado y porque además estas políticas de normalización han contribuido a establecer la situación en Cataluña. dice porque aún sin cambiar su discurso los independentistas, los indultos provocaron algún cambio positivo. Pero no dice cuál fue ese cambio realmente. No argumenta. A mí me cuesta encontrarlo puesto que a día de hoy estamos con la misma, ¿no? Pero fíjate. Nosotros hemos cambiado la guerra sucia por la política limpia. Hemos pasado de la corrupción que representa, esto sí es corrupción, la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy a la política limpia. Curioso. Fíjate cómo le da la vuelta. Mariano Rajoy fue quien activó el 155 en Cataluña. Habla de guerra sucia y habla también de guerra sucia referida al supuesto lawfare, a una corrupción. Hay que ver qué tipo de corrupción es. No sé si se refiere a una corrupción de los jueces sin nombrarlo, sin quererlo nombrar porque sería muy grave decirlo. Pero como diciendo que antes había una relación de corrupción que hacía que la relación con el independentismo se convertía en una guerra sucia y ahora todo es limpio, ¿no? Fíjate lo que dice un eurodiputado en la Cámara en el Parlamento Europeo, Jordi Cañas, al respecto. Es súper interesante. La primera fuerza que gobierna el mundo es la mentira. Bueno, pues hoy hablamos aquí de la mentira. La ley de amnistía no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad a cambio de siete votos. Lo digo porque hay que bajar a lo básico. La ley de amnistía es una ley diseñada ad hoc para conseguir que el presidente del gobierno de España se garantizase su continuidad a cambio de la impunidad de delincuentes. Es así de crudo, así de brutal, así de descarnado y así de cierto. Porque la mejor forma de combatir la mentira es con la verdad. Miren, no es una ley de amnistía porque cuando dice el gobierno que tiene un motivo virtuoso garantizar la convivencia, la pacificación y la normalización en Cataluña, quien rompió la convivencia, deshizo la normalidad y atacó la paz, fueron aquellos que van a ser amnistiados en una suerte de autoamnistía. ¿Se imaginan ustedes en cualquier lugar de Europa donde unos delincuentes condenados y unos prófugos de la justicia a cambio de investir un presidente del gobierno de cualquiera de los estados miembros exigieran una amnistía de sus delitos y que se cerrasen las investigaciones en curso para perseguirlos? Pues eso ha pasado en España. Interesante, ¿verdad? Fíjate cómo están las dos posiciones, ¿no? Imagina, ¿no? Imagina, el caso en el que te lo pongo con un tema que yo creo que podemos entenderlo mejor. Un violador que viola a una mujer, ¿no? Y dice, la mujer lo denuncia por operación y el violador dice, ¿no? Es que es una mujer que me instigó. Es una mujer porque como iba vestida, como lo que hacía, como me miraba, como jugaba conmigo, era lo que estaba buscando. Yo soy la víctima de esa manipulación, de esa seducción. ¿Te imaginas un violador diciendo esto? Esto es lo que ocurre con el tema de la ley de amnistía, básicamente. Es, prácticamente, quién ha perpetrado un golpe de Estado que, a la postre, va ocupando el rol de víctima con el fin de pedir al Estado español que se disculpe, que primero le indulte, después borre unos delitos del Código Penal y, finalmente, realice una amnistía para borrar todo el resto de delitos. Al final, es el perpetrador del crimen quien va a ocupar el rol de la víctima. Y Pedro Sánchez lo deja muy claro aquí. Seguimos. Y la pregunta que hay que hacerse, porque hay silencios que son estruendosos, ¿qué significa el silencio del principal partido de la oposición al respecto? El que no se desmarque, el que no lo condene, estas actitudes, o hasta incluso por boca de una de las principales líderes del Partido Popular, hasta incluso avalando la corrupción que supuso la utilización espuria para fines particulares e intereses particulares, instrumentos del Estado nada más y nada menos que vinculados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para mí, representan dos cosas, significa dos cosas. En primer lugar, la falta de autonomía de un líder político que está sometido a los intereses de otros. Y, en segundo lugar, que si no hay arrepentimiento, ni condena, ni reproche, al igual que les ocurre con la corrupción, si estuvieran en el gobierno, volverían a hacerlo. Fíjate cómo Pedro Sánchez le da la vuelta. Si no hay arrepentimiento, condena y reproche, si estuvieran en el gobierno, volverían a hacerlo. Es decir, que al final resulta que quienes se tienen que arrepentir para obtener la amnistía, obtener los indultos, no son los criminales independentistas, no, sino que son los miembros del gobierno que activaron el 155. Fíjate cómo Pedro Sánchez le da la vuelta a todo y utiliza este mecanismo para convertir en víctima a los independentistas y a convertir la víctima, que es el Estado, en causante del problema. Resulta, al final, que quien tiene que pedir perdón es el Partido Popular y es el Estado en general por, en este momento, en ese momento histórico, haber activado el 155. Ese es tremendo, pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Jordi Cañas y le replica a Pedro Sánchez desde la distancia. Felipe González, literal, Felipe González, es presidente socialista para los jóvenes que no lo recuerden. La amnistía es una autoamnistía hecha por los propios amnistiados y dice, y alerta, la amnistía amenaza seria y gravemente el Estado de Derecho y la división de poderes. Bueno, esto no lo dice, lo dice Felipe González, repito, que algún edificio de este llegará algún día que tendrá el nombre Felipe González. Bueno, pues ¿por qué lo dice? Pues porque sabe que la amnistía es una mentira, una monstruosa mentira que oculta la virtud por un espurio interés. Porque sí que es cierto que son posibles las amnistías, claro que sí, pero no esta. Esto no es una amnistía, esto es impunidad, esto es inmunidad y esto es amnesia. Porque lo que se busca es la amnesia, lo que se busca es la impunidad y lo que se busca es la inmunidad de los que ellos sí rompieron la convivencia, la paz social en Cataluña, violando la Constitución, violando el Estatuto, desobedeciendo las leyes, desobedeciendo sentencias, malversando dinero público, pactando con Putin, que es lo que no quiere que se investigue, rompiendo la convivencia organizando una suerte de organización pseudo-terrorista como Tsunami Democrático para desbordar el marco constitucional recogido en grabaciones de estos mismos que van a amnistiar y eso en Europa no se puede permitir. Miren, señores de la comisión, yo no sé a quién han enviado hoy aquí. Queda claro, ¿no? Quedan claras las posiciones y queda claro como el discurso de Pedro Sánchez le va dando la vuelta a todo. Pero ahora viene la conclusión de este vídeo, ¿por qué se activa este mecanismo en los seres humanos que nos lleva a ser víctima de esta manipulación por la que las personas utilizando el rol de víctimas al final se hacen con sus intereses? Consiguen darle la vuelta a nuestros argumentos y esto se debe a que tenemos un mecanismo humano nosotros, un mecanismo emocional, un mecanismo de empatía asociado muchas veces al sentimiento de culpabilidad. Al posicionarse la otra parte, la otra persona o la otra parte como víctima activa un mecanismo de empatía y la empatía se conecta con el sentimiento de culpa sobre todo cuando asociamos el hecho de que la otra persona que está mal está mal por nuestra responsabilidad por tanto asociamos esa responsabilidad a la necesidad de tener que remediar enmendar ese malestar que está sintiendo esa persona. Por tanto todo esto genera la necesidad de redimirnos y de observar si la serie de acciones que ponemos en marcha para redimirnos y enmendar lo que nosotros supuestamente hemos hecho mal tiene efecto en esa persona. Entonces a través de corregir y observar estaremos atentos en si esto tiene resultados favorables para nosotros. Pero claro repito enmendar y observar y eso es como echarle una moneda a una maquinita de esta una slot machine una máquina traga perra le echas la moneda y observas si tiene el resultado deseado ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en ese tiempo que tú estás esperando la respuesta poco a poco te enganchas a esa emoción a esa necesidad de ver el resultado que estás deseando y si no funciona la primera ¿qué vas a hacer? Echas la moneda una segunda vez y si no funciona echas la moneda una tercera vez y hay personas que al final se quedan enganchadas en este mecanismo ¿vale? Un mecanismo adictivo donde la víctima genera a través de la empatía sentimiento de culpabilidad y la persona al final con ese sentimiento de culpabilidad va a tratar de enmendar aquello que ha hecho supuestamente malo o que ha provocado el malestar en la otra parte observar la reacción de la otra parte y intentar una y otra vez una y otra vez hasta conseguir los efectos deseados así como muchas personas se quedan enganchadas en relaciones tóxicas donde la otra parte aprende que a través del uso del rol de la víctima puede conseguir todo lo que quiere de la otra persona de la otra parte ¿por qué? porque la otra parte se convierte en un jonki emocional enganchado en ese mecanismo para ver si en algún momento obtiene el perdón por tanto cada vez que nosotros aceptamos que la otra parte tenga el rol de víctima ocupe ese rol lo que estamos generando es un antecedente para que todo este mecanismo se detone inicie a producir sus efectos y esto lo que va a provocar que la otra parte aprende aprende que a través del victimismo puede conseguir sus fines puede conseguir lo que pretende puede obtener ventajas y eso es como alimentar a un tigre eso es como dormir al lado de una pitona una pitona la serpiente esa serpiente que son largas y que poco a poco cuando duermen a tu lado te están midiendo te están midiendo te están tomando la medida para saber en qué momento te pueden pegar el bocado y tener la suficiente garantía de que tú quepas dentro de su estómago tú mientras tanto estarás sin darte cuenta enganchándote a este mecanismo de dependencia esperando una y otra vez que lleguen esos resultados deseados de ver que esa persona te estará perdonando y este mecanismo es el mecanismo que está tratando de utilizar el independentismo con el estado español y es como Pedro Sánchez está alineado con ese independentismo tratando de generar en la población ese mecanismo a través de la empatía de culpabilidad a través de un relato con el que pretende que al final sea el estado español seamos los españoles los que tengamos que pedirles perdón a los independentistas ¿qué te parece? a que se le ha dado bien la vuelta a la tortilla por eso es tan importante que la ley de amnistía no salga sobre todo porque una vez que estará activada y eso es súper importante ya no podremos hablar de corrupción ya no podremos hablar de delitos porque esos delitos nunca habrán existido ojo y como nunca habrán existido acusarles de ciertos delitos les otorgará a ellos el derecho de poder denunciarnos a nosotros por aquello que estamos diciendo por aquellas declaraciones injurias o acusaciones falsas que estaremos vertiendo hacia ellos ¿por qué? porque una ley de amnistía que les ampara por eso Jordi Cañas habla de una ley de amnesia porque se pretende a través de la amnistía generar un marco en el cual ya no se podrá hablar de esos delitos hablar de esos delitos toda acción que tenga que haga que emprenda una persona para acusarles a ellos y por tanto nos pondrá a nosotros nos expondrá a nosotros como acusadores injustos de algo que nunca ha ocurrido se pretende con esto eliminar la conversación eliminar el debate por tanto generar una amnesia generar un olvido colectivo para que no se hable más de ello ¿qué te ha parecido este mecanismo? ¿conoces tú algunas personas que utilizan este mecanismo dándole la vuelta y ubicándose primero en la posición de víctimas para conseguir perpetrar sus fines y obtener sus privilegios? ¿en qué situaciones has vivido este tipo de prácticas? ¿en el trabajo? ¿en las relaciones de pareja? ¿en las relaciones familiares? ¿padres? ¿hijos? cuéntamelo en los comentarios si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa perspectiva de descubrir cuestiones mecanismos psicológicos que nos pueden ayudar a entender mejor nuestro entorno y nuestro día a día cómo funciona para a veces protegernos de aquellas intenciones maliciosas que pueden tener terceros hacia nosotros con esto es todo un beso y hasta la próxima